Música Bien, a partir de este tutorial empiezan las peticiones de cumbias, ok? Así que empiecen a comentar ahí en la caja de comentarios Bueno, empiecen ahí a pedir sus canciones de cumbia Y así que vamos a comenzar con esta canción Que es una clásica, es de Bronco Se llama Con zapatos de tacón Está muy sencilla, así que pues vamos a comenzar con... Vamos a tocar los siguientes acordes en la introducción Para que se guíen más fácil Vamos a tocar Re Mayor Y vamos a tocar lo que viene siendo La Mayor también Ok? Entonces vamos a comenzar con una introducción que es así En el acorde de Re Mayor A eso me refiero, a que se vienen los acordes Vamos a comenzar haciendo lo siguiente Vamos a tocar Re Vamos a tocar Fa Sostenido Vamos a regresar a Re Y vamos a tocar La Y vamos a terminar en Re Ok? Entonces quedaría así Eso es lo que vamos a hacer al arrancar la canción Y después vamos a seguir a hacer una... Una serie de notas ascendentes Ok? Aquí terminamos en Mi menor, ok? Para que se guíen Y vamos a usar el mismo Re Mayor Invertido un poquillo Vamos a... Fíjense bien Ok? También estamos usando La Mayor Bueno, ya no los voy a revolver Van a hacer esto Lo voy a hacer con ambas manos Ok? Ok, aquí tocamos Mi menor Entonces hasta aquí sería así Ok, hacemos un pequeño adornillo ahí rápido Entonces sería así Pasamos a la otra parte En la otra parte vamos a iniciar con La Mayor Haciendo lo siguiente Casi es lo mismo que hicimos al principio con Re Mayor Pero ahora va a ser con La Mayor Ok? Van a hacer esto Ok? Fíjense bien Es... Ok? Y van a hacer algo parecido a lo anterior Ok? Es... Van a hacer esto Y volvemos a repetir lo mismo Hasta que llega a la parte donde entra la mano izquierda Empezando a arpegiar Re Mayor Ok, aquí esto es muy importante Que se den cuenta que cuando hago este Con el arpegio vamos a iniciar Re Fa sostenido La y Re Ok? Van a iniciar con ese acorde Y con ese mismo arpegio En lugar de hacerlo hacia adelante Aquí en la mano derecha lo van a hacer hacia atrás Van a empezar de Re a acá Hacia abajo Ok? Entonces sería así Ok? Aquí lo hago hacia arriba Y aquí hacia abajo Ok? Y después de hacer eso Van a hacer esto Ok? Van a una pequeña musiquita Y ahora pasamos al otro Al otro arpegio Es lo mismo Van a hacer lo mismo que en Re Mayor Van a empezar desde arriba Y acá desde De abajo para arriba Y de aquí de arriba para abajo Ok? Es La Do sostenido Mi La Y aquí en la mano derecha Es La Mi Do sostenido Y La Ok? Hacia abajo Ahí va Y hacen otra musiquita Ok? Que sería esta Volvemos a repetir lo mismo en Re Mayor Y vamos a hacer otra musiquita Diferente Ahí va Ok? Una vez más Y terminamos en La Mayor otra vez Ok? Hacemos la misma musiquita Ya la habíamos hecho antes Y terminamos con unos rematitos en Re Mayor Así Ok? Bueno Ahí va otra vez Desde el empiezo Toda la introducción Para por si se perdieron Dejamos a repetir lo mismo en Re Mayor Dejamos a repetir lo mismo en Re Mayor Ok? Empezamos con el verso Con zapatos de tacón La nena se ve mejor Ok? Con zapatos de paso Ok? Aquí vamos a comenzar con un Re Mayor Lo vamos a estar haciendo Haciendo el ritmo de cumbia El normal Con zapatos de tacón Las nenas se ven mejor Ok? Con zapatos de piso Bien Van a empezar en Re Mayor Y van a hacer unos rematitos Con zapatos de tacón Ok? En el mismo Re Mayor Las nenas se ven mejor Que con zapatos de piso Aquí van a hacer Un La Mayor Con bajo En Mi Ok? Y van a hacer otro Este adorno Lo van a hacer varias veces Con zapatos de piso Ok? Aquí van a hacer un En el mismo La Mayor Van a hacer esto Y después viene la guitarra A hacer el mismo adorno Na 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 Ok? Es Ok? Ese adorno se repite Varias veces Ok? Van a hacer un Y después de La Mayor Pasan a A Re Mayor Y hacen unos remates Na 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 Hacen los remates Y luego Empiezan de La Haciendo esto Y regresan a Re Mayor Ok? Esta Y vuelven al verso Otra vez Ok? Y luego otra vez Na 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 Un adornito Más rápido Esto requiere Practica Algo de práctica Porque Es muy rápido Bien Van a empezar Así Ok? Va una vez más Ok? Na 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 Con zapatos Bien Entrando al coro Van a entrar en Re Mayor Van a estar usando Re Mayor Y La Mayor con bajo en Mi Ok? Y van a estar llevando este ritmito Van a estar haciendo este ritmo Ok? Simplemente van a estar jugando con La y Si cuando estén en Re Mayor Ok? Después cuando pasen a Mi Van a hacer el La Mayor con bajo en Mi Y van a estar haciendo esto Ok? 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 Y Fa Sostenido Ok? Mira nada más Lo que viene ahí Si ella me da la naranara todo en Mi Ok? Y me salte hasta el final porque se vuelve a repetir todo lo que les enseñé Ok? Ahí es Mira nada más Re Mayor La Mayor con bajo en Mi Es una chulada con zapatos de la P Mira nada más Lo que viene ahí Si ella me da la naranara todo en Mi El final me gusta mucho Van a acabar Mira nada más Lo que viene ahí Si ella me da la naranara todo en Mi Terminan en Re Mayor y después hacen Ok? Ahí va otra vez Ok? Ahí va otra vez Ok? Ahora lo voy a hacer así para que lo aprecien mejor Es como si estuvieran haciendo un Re Mayor Ok? Pero en varias partes Ahí va Una vez más Rematamos con Aquí van a tocar un Fa Sostenido menor Con bajo en Re Sostenido Y simplemente bajamos estas dos notas Así Ok? Y el bajo lo bajamos a Re Entonces estamos haciendo aquí un Re Max 7 Ok? Entonces quedaría así Ok? Y bueno pues hasta aquí el video Espero que les haya gustado Y no olviden pedir más canciones de pop o cumbia Nos vemos hasta el próximo video